Mira, nosotros tenemos muchísimas expectativas que Sergio sea intendente de la ciudad, de la localidad de La Perdices, vemos en él una persona de bien, una persona comprometida con lo público que abandona o deja de poner esfuerzo en lo suyo para dedicarse a la localidad y para nosotros eso es muy valorable, para el gobernador Schiaretti es muy valorable a quien me pidió que le transmitiera un afectuoso saludo a él, a todo su equipo y la verdad que lo hemos entusiasmado, con muchas ganas, con muchísimas propuestas interesantes, con una visión de la ciudad a largo plazo y por eso nosotros estamos acompañando como miembro de un partido que es Unión por Córdoba a Sergio y su candidatura. Han apoyado al intendente actual, pero ¿se apoyaría un poquito más a Valis? Nosotros desde la Unión Provincial siempre acompañamos a todos los intendentes y jefes comunales más allá de su color político, creemos que Sergio al ser parte del equipo Unión por Córdoba puede hacer las cosas mucho mejor, puede y tiene la capacidad para hacer muchísimas obras que por ahí creemos que no ha podido, no ha sabido, no ha querido la gestión actual de hacerlas. Y bueno, nosotros en el gobierno provincial apoyamos muchísimo a este pueblo porque queremos que le vaya bien al pueblo más allá de la pertenencia política como la obra de Cloacas, la obra de la terminal de ómnibus, más de 3 millones y medio de pesos en fondos para hacer cordón cuneta, adoquinado, red de agua, red de gas. Así que bueno, nuestro compromiso, si Schiaretti es gobernador, por supuesto es acompañar a quien resulte intendente, pero para mí en especial, si es Sergio va a ser mucho mejor para los vecinos de la ciudad. ¿Cómo ven a Perdices? ¿Cómo se ve de lejos, desde el departamento? Nosotros creemos que puede estar mejor, puede estar mejor. Nosotros creemos que es una ciudad pujante, con gente muy valiosa, con gente con ganas de invertir y hay que generar esas condiciones para que puedan invertir, para mejorar, para mejorar el estado de las calles, para mejorar la salud. Y eso creemos que Sergio y su equipo lo pueden lograr. Juan Escoto, secretario de Asuntos Municipales.